Es un proyecto de largo plazo, es un proyecto que ha tomado mucha voluntad política, mucho esfuerzo legal, empresarial, político, estatal, federal, municipal, de todo, para poder realmente dejar constituido un fideicomiso que tenga una continuidad lo suficientemente amplia para poder regenerar el centro histórico. Cuando hablamos de regenerar el centro histórico, pues no hablamos de algo que vaya a suceder en tres meses. Este fideicomiso es de 25 años. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos la regeneración del centro histórico y se está trabajando bien duro en esto.